de Canelo, pero oye, Canelo llenó la arena y teniendo competencia de UFC y competencia de Alejandro Fernández, estaba dando un concierto esa noche, un concierto, y decían no, que el UFC, que se le va a robar el show, no le robó nada ese Canelo y las peleas las peleas las peleas estuvieron muy buenas todas porque miren que el plan fue un muchacho que yo creo que él empezó como subestimando al contrario le metieron un tablazo pero bien dado pero que el plan se supo imponer que por eso yo lo aplaudo se supo imponer pero estaba ganando su pelea y le dieron un tablazo cualquiera le dan un tablazo lo sorprendieron pero se recuperó y se supo imponer en el caso de Lara Lara ganó su pelea incluso paró a Dani que Dani nadie lo había parado es verdad ahora cuando ves a Canelo cuando yo hago un comentario por un lado me dicen Canelo por otro de momento uno critica a Canelo por lo que sea porque el atleta es criticable es parte de la vida siempre con respeto pero cuando yo llevo a Canelo llevo al boxeo en sus espaldas en el 2015 eso no es fácil cuando tú ves esa figura que es lo que tú ves profe admiración admiración yo se lo digo a todo el mundo yo admiro al Canelo y me han entrevistado mexicano no que hay muchos mejores que el Canelo caballero cada cual en su tiempo claro y este es el tiempo de Canelo olvídate no hay otro que traiga más público a una arena que Canelo olvídate en estos momentos el mejor mexicano Canelo unos vienen y otros van pero Canelo siempre está ahí ahora ¿cómo mete esa cantidad de gente? había 20 mil personas es una locura era unos gritos creo que la única decepción de la gente es que no noqueó al puertorriqueño claro estuvieron gritando durante 36 minutos Canelo Canelo México México es una fiesta es una cosa que el que no lo sabe porque es un acomplejado me parece sí señor voy apoyándolo ojalá y nosotros los cubanos que sabemos tanto la fanaticada cubana es la que más sabe la que más critica la que quiere ver los shows gratis ¿te entiendes? y pobrecito porque incluso yo estuve oyendo algunas páginas que no tengo ni que mencionarlas que dicen que el la oveja negra del cartel fue Lara y y y Rolly que fueron una pelea súper aburrida y son cubanos ahora fíjate en el UFC las dos peleas principales no fueron gran cosa pero al final lo que sobresale para ellos es el gran evento que hicieron no están dándole tan duro a Valentina con Alexa Grasso exacto ni a Omaily con Menasvili que lo que hizo fue tirar a Omaily durante 5 asaltos 25 minutos a la lona a la lona a la lona es su fuerte yo celebro mucho la fiesta por supuesto hay que verlo yo te digo que es inmensamente porque eso es lo que es el boceo y fíjate que como usted dice vikingo no solamente fue el público sino el pay por view si estuvo alto un rating que hace rato no se daba es un es un éxito no y con un rival que la gente sabía que Canelo iba a ganar era muy poco probable que ganara Berlanga no había expectativa de 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 del día uno yo dije Canelo y sin embargo Berlanga se vio fuerte se vio muy fuerte se recuperó del Northdown que le dieron y terminó su pelea como como ves tú a Canelo como boxeado pero si tú que eres entrenador que nos puedes dar clases a nosotros que nos porque ves cosas que uno no ve y que el fanático tampoco ve nos guste o no esa es una ley de la vida y como ves tú a Canelo como boxeador es un gran peleador es un peleador que incluso por pelea cada pelea sale de diferentes formas y siempre ha impuesto su boxeo hay peleas que han quedado apretadas eso es normal en el boxeo y las dos peleas que echó con con B-Ball que perdió pero bueno cada pie tiene sus zapatos él ha perdido dos con B-Ball y con Mayweather y con Mayweather sí muy apretadas con Triple G las dos primeras sí y con Lara que pudo perder y con Lara que pudo perder pero es Canelo es Canelo y y él y él estaba a la altura de donde de como le pagan de como mete el show él estaba a esa altura él al contrario él no ha sido sobrevalorado él ha sido un peleador que se sabe ganar su se sabe ganar su show hay peleadores que tú lo pones de Mayweather que llena un estadio y la gente se va decepcionada ahora yo tengo una sensación profe yo sé que tú te manejas también en el mundo anglo porque hablas inglés te entrevistas hablas el trabajo yo tengo la sensación que en inglés los periodistas la prensa estadounidense la prensa anglo sí respeta mucho más al Canelo que la prensa latina en la prensa latina yo siento decirlo se ha prostituido de una manera y no tengo otra palabra que cualquier evento del Canelo ya no sirve es un circo otro más y tú dices pero esto qué cosa es es decir no ves las luces y las sombras todo es sombra todo es sombra cómo ves tú tal vez esa discrepancia bueno pero es que es una cosa desgraciadamente los latinos nos separa en un mundo en cuanto a la parte mediática como tú dices se vive mucho de que para favorecer una página por ejemplo una página que sabe que su 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 viewer le gusta criticar le gusta poner mal le gusta hablar mal ahí mismo me empiezan a tirar y entonces pierden el foco de lo que debe hablar hubo una otra página vikingo que me vieron con el pezuelo oscuro en la pelea de Kevin y dice que yo me acababa de operar los ojos que me los puse verde yo no sabía que ahora era ojo y verde y más el salas tú me entiendes y es nada más se van para el brete en vez de estar en lo que es lo deportivo por eso yo te respeto a ti respeto a Beto te entiendes al boxeo urbano pero hay páginas que oye men eso da pena pónganse para el boxeo ahora profe háblame de Rolly que tal Rolly te voy a decir algo con Rolly Rolly es para mi el tipo más gracioso en el boxeo las entrevistas de Rolly son una divinidad ese cubano americano ese santiaguero es comiquísimo te guste o no y Rolly vende eso es otro también la gente va a ver a Rolly para verlo perder o ganar pero háblame de Rolly que hay con Rolly bueno mira como te expliqué anteriormente mira con Rolly la pelea contra el Pitbull que la perdimos que el Pitbull lo paró pero verdaderamente nosotros no tuvimos el tiempo suficiente para hacer un trabajo con Rolly Rolly no había trabajado con nosotros prácticamente nunca cuando él comenzó estaba conmigo pero fue un corto tiempo porque yo me fui para Inglaterra y después Rolly comenzó me habló Luisito y le dije no está bien vamos vamos con entrenar a Rolly vino la pelea el Pitbull no pude hacer ningunos cambios pero que me satisface en esta última pelea porque mucha gente está buscando el knockout entre los otros es que Rolly principalmente tuvo autocontrol dentro del combate por ejemplo vikingo me di cuenta que yo se lo reclamé mucho en la pelea el Pitbull que perdí el foco de la pelea escuchando otra gente durante la pelea en esta pelea Rolly estuvo concentrado y siguiendo la línea que teníamos nosotros para hacer la pelea la pelea